Hola señores, aquí seguimos de las vacaciones en el castillo Grouillard. ¿Por qué me ves así Yulechka? No sé, pero ya también te hice tu estudiatita ahorita allí en Montreal. Aquí es donde hacen queso grouillard. Y la Yulechka nos estaba poniendo en ambiente antes de venir para acá. Con el queso grouillard. Ahí está el castillo Grouillard. Y por acá abajo veníamos manejando, de hecho la vista por allá más o más se veía muy impresionante. Porque el castillo solo se ve aquí solo. Y alrededor hay unas montañas muy altas, aunque bueno aquí no se ve tanto tanto. Esto de aquí. Y ven esas por allá que están muy altas. Y Lea. Ya llegando al castillo. Aquí es la zona de platicador. Como podemos ver estamos bastante altito aquí ya se ve. ¿Qué pasó Yulechka? Vino sacando los aires. Y nosotros veníamos por allá abajo. A donde ven los coches y ven los coches. Por ahí veníamos y de ahí la vista es muy buena para castillo. Y uh, ahí vamos. Aquí estamos en Gruyere. Por fin. La subjeta está medio difícil. Pero ya llegamos. ¿Qué tal está el agüita Alex? Pezquecita. Pezquecita. Encuentra. Mezco. Abre. Pezquecita. Abre. Pezquecita. 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 Gracias. 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 Estamos aquí caminando hacia el castillo de Gruyere. Por la ciudad, no es que estuvo buena la subidita. Ya me eche agüita y toda la cosa. Los niños también, que hace mucho calor. Es como 30 grados. Y ahí pueden ver, adentro del castillo, Gruyere. ¿Me dejan volar de aquí un poquito? No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video